El Partido Popular presentaba ayer en su sede de Arrecife al joven biólogo Aduén Morales como candidato de los populares al Ayuntamiento de Aría en los próximos comicios del mes de mayo. El también presidente del comité local reconoció que después de años colaborando activamente con asociaciones y colectivos solidarios, se abre ahora una nueva etapa. Cuando entré por primera vez por las puertas del Partido Popular, lo primero que le transmití a mis compañeros es mi férreo deseo de trabajar por el interés general, sin excusa, sin mala forma, con espíritu conciliador, talante, y sobre todo anteponiendo las necesidades acuciantes de mi municipio, absolutamente por encima de todo. Estoy aquí para trabajar, para colaborar, para arrimar el hombro, para sumar, y sobre todo para cumplir con el compromiso que se adquiere a través del voto. Morales propone una política de cambios a un consistorio gobernado por Coalición Canaria por décadas, un proyecto de cambio que el Partido Popular quiere liderar, y va a liderar con espíritu conciliador, con ganas y con trabajo, priorizando la gestión de los servicios públicos, sí, y dando lugar a todos los pueblos que configuran este municipio. Aduén Morales, como se puede ver en las imágenes, estuvo arropado por la plana mayor del PP, que ve ahora en este joven candidato una posibilidad de lograr resultados en un municipio que no le ha sido históricamente favorable.